Bien, Daniel Geis es el Vicepresidente del Complejo Termal del Directorio del Complejo Termal de la Ciudad de María Grande. Hoy con un fin de semana, bueno, exitoso, ¿no? Si se quiere, para Termas de María Grande. El primer fin de semana largo del año, ingresando en alguna semanita nada más a pleno, lo que es el turismo termal. Bien por Termas, ¿no? Buenas tardes, Luis. Sí, gracias a Dios. Nos tocó un hermoso fin de semana. El complejo está pleno y, bueno, recién has hablado con diferentes personas, diferentes lugares y te han expresado lo mismo. Nosotros siempre, con gran sacrificio, tratamos de llegar con el complejo a pleno. Siempre falta algo, pero estamos apostando a que esto sea siempre para arriba, de primera. Bien, bueno, siempre con, claro, con mucho sacrificio, inversiones, porque siempre, bueno, hay muchísimo trabajo que realizar, mantener y, bueno, recibir al turista. Así es, viste. En este momento, como verás, tenemos todo el parque, digamos, impecable. Por ahí falta un poco de infraestructura en pintado de piletas y eso, pero, bueno, muchas personas, cuando uno anda acá, y vos también lo sabés, uno se pone a hablar. Esto requiere de mucho mantenimiento, que al ser el agua salada, bueno, tenés una ventaja de que es un atractivo y turístico por la gran cantidad de sales que tiene. Pero, a su vez, tenés la contra del gran mantenimiento que lleva esto. Que desgasta, ¿no? Claro. Y, bueno, uno quisiera tenerlo todo bien pintadito, pero hacer el mantenimiento de esto nos cuesta mucho. Y, bueno, los recursos, que muchas veces son escasos. Que, gracias a Dios, desde diciembre a la fecha hemos tenido una buena movida, que pudimos salir adelante en poder mejorar grande, grande el complejo. Y con proyectos muy lindos. Sí, hay muchos proyectos que todavía no los queremos dar a saber, pero... Pero que los hay, los hay. Que los hay, los hay. Sí, 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 estamos hablando a nivel directorio, con Francisco Altamirano al frente, siempre poniéndole el pecho a las balas en un montón de aspectos. Y, sí, hay varios proyectos para traer atractivos acá al complejo termal. Jornadas, jornadas de eventos, van a haber varios eventos. Y, bueno, estamos también con el proyecto de hacer un anfiteatro natural. Que realmente esperemos de poder tener los recursos necesarios para poder, el año que viene, tenerlo funcionando. Y, por ejemplo, un fin de semana de esto, largo, traer diferentes números artísticos. De siempre llenan las señoras, folclore. Donde las personas realmente pueden disfrutar algo más. Claro. Darle algo más al turismo, donde lleve un recuerdo de que cuando fue a María Grande, todo eso, ¿no? Bien, bueno, me decías por ahí que puede llegar a haber jornadas con parapentes, encuentros nacionales que también se van a estar dando durante el año. Sí, se está proyectando el parapente, una jornada a nivel nacional para septiembre. Y está el proyecto de hacer, como tenemos acá a DIMER, tener este... Hacer mucho metalúrgico, digamos. Hacer un evento con el metal mecánico. Que hay muchas escuelas técnicas acá en toda la zona. Y tenemos un lugar, un predio muy importante para poder desarrollar toda una jornada, un fin de semana con eventos de estas características. Camas hay mucho, muy lindas nos han dicho... Y las... Lo sabemos también, pero bueno, nos dicen que están muy lindas las cabañas, muchas camas. Sí, sí, cabañas hay más o menos en este momento, 190 cabañas. Y bueno, y el hotel también, que está trabajando muy bien, que tiene 50 plazas. Así que, bueno, este fin de semana, por ejemplo, faltó camas acá, faltó en Cerrito, faltó en Hacencam, Vial, en todo. Todo completo. Sí, faltaron. La gente pedía mucho alojamiento. ¿De dónde vienen los turistas, Jadañín? Acá al menos en Terremont. Y nosotros nos llaman, por ejemplo, yo estoy, como por ahí trabajo, en el tema de que reparto mis folletos a donde ando y tarjetas. He hecho reservas de Buenos Aires, de Córdoba, de Corrientes, Santa Fe, Santa Fe y Paraná, viene mucha gente. Lo que pasa es que la gente que viene de Paraná, prácticamente, no viene a pernotar. Viene y se va. Habrá gente de Santa Fe, sí se quedan, y de Santa Fe, de diferentes pueblos más al interior de Santa Fe. De todos lados. Vos recién hiciste, creo, un reportaje de un hombre que es de... Sí, de Río Negro. De Río Negro. Así que, bueno, te llevas con eso también. Y viene gente, hay gente de Mendoza que he hablado. Sí, de todo el país. Bueno, Entre Ríos, ¿se notó en Termas, Entre Ríos es la tercera provincia más elegida en el país en esta última temporada? ¿Se notó también, Termas, aquí, que, bueno, Entre Ríos es la elegida? Sí, sí, por eso yo hoy, al comenzar, cuando te dije hace un rato, nosotros notamos que tuvimos una muy buena temporada, que arrancó en diciembre, con mucha gente, y bueno, y se está manteniendo la cantidad de entradas a Termas. Bueno, más hace un fin de semana largo. Esperemos que esto siga así, y de que, bueno, quizás también por las condiciones políticas que hubo, la gente tampoco no se proyectó tanto en salir, y apostó más al turismo interno. No, viene bien, viene bien, y viene bien ahora el 24 de marzo, el fin de semana largo también, viene Semana Santa, viene el fuerte del turismo a Termas, ¿no? ¿Qué expectativas tienen? Sí, sí, nosotros ya tenemos ahora, que hoy estuvimos hablando con parte de nuestro cuerpo de trabajo, de que tenemos 20 días para dejar todas las instalaciones bien armadas, en condiciones. Ahora vamos a invertir acá en pintura, en el techo, también estamos haciendo grandes movimientos en las calles, que empezamos la semana que viene, así que esperamos que tenemos el 24, un fin de semana largo, y después ya sería Semana Santa. Y bueno, y después ya seguimos con el turismo termal, que fue todo el año. Bueno, buen trabajo, Daniela, felicitaciones, y bueno, a seguir apostando al turismo, que es, bueno, sin duda lo que dio vuelta a un giro de 360 grados, María Grande, y toda la zona. Bueno, Luisito, muchas gracias. Sí, yo creo que el turismo es muy importante. Si bien acá era un pueblo metal mecánico, ahora también ya se lo conoce, por la industria sin chimenea, de que se está trabajando mucho, y el pueblo está teniendo también muchos beneficios. No vale darte una vuelta nomás la vida nocturna que tiene María Grande con respecto a otros lugares, sin desmerecer a nadie. No, por supuesto. Pero esto es porque se ha apostado al turismo, y se lo está tratando de trabajar, y tratamos tratando de hacer las cosas bien. Y que la comunidad también se prepare para recibir al turista, e invierta como lo está haciendo permanentemente, ¿no?, allí dentro de la ciudad. Sí, eso es importante, saber atenderlo al turista. El turista no es fácil atenderlo. Tenemos que ponernos, aprender a poder atender al turista. Porque ellos están con todo el tiempo y quieren distraerse. Y nosotros por ahí tenemos que entender eso, de que tenemos que brindarnos a ellos y atenderlos como corresponde. Sacrificar la siesta. Así es. La siesta y muchas cosas más. Daniel, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Adiós.